La competencia por la planta de Goodyear, que contempla una inversión inicial de 500 millones de dólares a resia entre México y Estados Unidos, aseguró Martín Rosales, presidente y director de la llantera en el país. Sin embargo, la llegada al territorio de plantas automotrices que producirán autos de gama alta a precios competitivos podría coronar a México. Ambientalistas locales reportaron daños en un área natural protegida en la parte oriental de Cozumel por supuesto robo de arena y afectación de flora y fauna. En una denuncia enviada al titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, Guillermo Jaro Belches, se informa de este caso. Antes de que concluya la década, la iniciativa privada invertirá en el sector petrolero del país hasta 50 mil millones de dólares aproximadamente. Este monto que se invertirá en los sectores que hasta antes de la reforma energética estaban monopolizados son superiores a los posibles 30 mil millones de dólares que alcanzará Pemex.